La comisionada del IFAI, Sigrid Arts, propuso crear una ley general de archivos para contar con normas homogéneas a nivel nacional y requisitos mínimos en la organización y conservación de documentos que permitan mejorar la rendición de cuentas. Desde la óptica del Instituto Federal de Acceso a la Información, debemos de movernos en el futuro cercano hacia una ley general de archivos. Una ley general de archivos que permita considerar aspectos como la distribución correcta de competencias en los distintos ámbitos de gobierno, que se especifiquen cuáles son las facultades concurrentes entre la federación, los estados y los municipios, como es en el caso los ejemplos que tenemos de la ley general de salud o la ley general de contabilidad. Al participar en el Seminario Internacional de la Transparencia a los Archivos, la comisionada señaló que la información tiene carácter estratégico, ya que una adecuada organización de los archivos hace posible un funcionamiento eficaz de las instituciones. Apuntó que si bien la actual Ley Federal de Archivos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero pasado, prevé un sistema de coordinación con entidades federativas y municipios, estos no son sujetos a los mismos parámetros de forma obligatoria. Querida!